Platíquenos de esta obra, Presidente. Amigos, vamos a comentarles que esta obra es una de las más grandes que se van a hacer en este periodo, 2022-2024, que es la pavimentación del camino que conecta San Andrés-Ocotepec con la labor de Zaragoza, la labor de Zaragoza-Ocotepec, y que va a beneficiar a muchas comunidades aledañas. Esta es una obra de impacto regional dentro del municipio. Va a beneficiar a parte de Río de Aqueagua, San Andrés-Ocotepec, a la propia labor de Zaragoza. Pero sobre todo para la gente de Ocotepec va a significar que se van a ahorrar media hora de traslado de San Andrés-Ocotepec a Tejupilco, por una carretera más segura, pavimentada. Se les va a construir un puente también en el río de aquí de Río de Aqueagua, para que haya una muy buena comunicación. Ya hemos platicado con los delegados municipales de esta zona, todos están respaldando y apoyando el proyecto, en el ayuntamiento se ha aprobado, y hoy estamos dando inicio a esta obra que se ejecutará durante esta administración. Entonces son más de 6 kilómetros, son cerca de 7 kilómetros, más la construcción del puente. Vamos a hacer obras de impacto que les cambie la vida a las personas del lugar. Y vamos a ir a otra el día de hoy, vamos a arrancar con otra obra. Hoy es el inicio de esta y de otra más, que los invitamos también a que nos acompañen, y ahí daremos cuenta de qué se trata.